La nevera. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Creo que antes no, nunca antes me habían saludado. Bienvenidos a Lo Es Porque Quiero. Como siempre, para empezar, invitarlos la próxima semana que empezamos el mes de septiembre, aunque empieza hoy, empezamos el mes de septiembre de lo de hoy. El día martes 6 viene Oscar Molina y Brenda, perdón si lo pronuncio mal, Steinek, productora asociada, él es director, con Mi Casa, My Home, una serie de documental transmedio. El día jueves viene, es el lanzamiento de un libro que se llama El Manual para Viajeros en LSD. Y él se llama, o quiere aparecer más bien con el pseudónimo de Lisérgicos. Él es psicólogo, psicoanalista y escritor. Tiene lo que... Es un libro que él está lanzando por Amazon y tiene ventas y quería, no sé por qué, quiso lanzarlo y lo doy porque quiero acá. Entonces, invitados al lanzamiento del libro Manual para Viajeros en LSD. Eso es lo que hay la semana... La próxima semana y también... Perdónen los nervios si lloro. Pasan dos tarritos como siempre, el uno es el aporte voluntario, lo doy porque quiero, y el otro son las calcas, que como siempre cada año son calcomañas especiales, este año son las caras de esas personas cercanas, porque, y para no decirlo más, la programación de este mes fue como la del primer mes y fueron gente cercana y gente, en este momento ya gente cercana lo doy, gente cercana a mí, y eso solo ocurrió el primer mes, que si uno va a empezar un proyecto, pues se pega a los amigos y el primer mes todos eran invitados. Para el segundo mes ya hubo gente que lo daba porque quería, ¿sí o qué? Entonces, bueno... Estoy muy nervioso. No, lo que quería hacer ya este año, después de cinco años, o lo que se nos ocurrió, que se nos ocurrió en esa reunióncita que hacemos siempre a principio de año o en el camino, pues sabíamos que teníamos que hacer algo y es que... tal vez es un homenaje a algo que nunca... o no, tal vez sí, pero no es la magnitud que tiene después de cinco años. Y es que pasa con el escuchar 450 conferencias o alrededor de eso, uno es más, uno es menos, ¿cierto? Ni yo las he oído todas, porque es que no hay cómo. Pero si hablar o reflexionar, la idea de hoy es... o la idea que tuvimos es que cada uno reflexionara, no hemos hablado del tema entre nosotros, o sea, esto puede ser muy desordenado, ¿sí o qué? Seguramente lo va a hacer. Pero lo que queríamos hacer era reflexionar sobre a cada uno que le ha dejado escuchar, a ese montón de gente que ha escuchado, y reflexionar, no solo desde el... lo que iba a hacer tal vez el hilo conductor es lo que yo quisiera, pero también como... como reflexionar sobre eso, sobre el escucha, que es tan complicado, y que en situaciones tal vez, y bueno, hay que decirlo, pues como la que está viendo Colombia ahora también es tan importante, pues. Entonces, no, eso es lo que queríamos hacer hoy, conversar un rato, si alguien quiere meter la cucharada, bienvenido, si alguien quiere hablar de su experiencia escuchando aquí en Cosas, también bienvenido, y bueno, ¿no? Cada uno ahí, pues, los que estamos acá, es el equipo actual de Lodoy, pero no puedo dejar de decir que Lodoy ha tenido siempre mucha gente directamente relacionada con el proyecto, y agradecerles a ellos. también, pues, estamos detrás de toda esa gente que ha dado charlas de Lodoy, porque quiero durante estos cinco años que ellos son los que hacen que esto siga, porque seguramente si no aparece nadie, yo me aburro también, pues, de buscar gente. Entonces, agradecerle a todos los que se han parado aquí a compartir lo que saben, o lo que les apasiona, o sus proyectos, porque quieren. Estábamos, pues, de Jimena, mi novia, que es la diseñadora oficial de Lodoy, y está Esteban, que llegó hace unos años de hacer su postdoctorado, y es amigo mío de la infancia, y ahora se le encarga del streaming, pero no voy a dejar de mencionar a los que montaron el streaming, pues, también, que fueron ellos, Malitza Sánchez, Manu, que acaba de llegar aquí, que le invitamos también, y Andrés Duarte, que ellos montaron, pues, todo este cuento del streaming, y nosotros, lo único que hemos hecho es sostenerlo, sí o qué, y bueno, en Calle 9, que fue el que nos abrió las puertas por primera vez, y todos los que han pasado por esta barra, atendiéndonos con todos los caprichos, y etcétera, y etcétera, y un gran etcétera, ya, ya, ¿ustedes? Ah, sí, ya creo, no, no, yo, como dice Andrés, yo llegué tarde, digámoslo así, o sea, yo no he estado acá a los cinco años, pasé, hace, en 2012, pasé y di una charla, cuando Calle 9, inclusive era bajo, pero las cosas estaban funcionando, pues, yo realmente no, no participé más que, que como un metido, por un tiempo pequeño, porque me volví a ir rápido, y hace dos años, dos años, volví al país, y cuando volví al país, yo sabía que, pues, que esta era una de las cosas que me gustaba hacer, no solamente por apoyar a Andrew, porque la vida me parece buena, sino que, lo que me llevó como a, a pensar en la charla de todo esto, fue más bien, el hecho de decir, desde un punto muy egoísta, ¿y yo qué gano con todo esto? Pues, que es una pregunta que me hacen muchas veces, y es vos que salís a las seis y media de la mañana, y estás todo el día en el trabajo, ¿por qué no sos de los que llega a las seis de la tarde, y se me quiere ir para la casa y descansar? Sino que arrancas todos los martes y jueves, a unas charlas, que, pues, que aún no te pagan por eso, y, pues, no sé, la, realmente lo que yo concluí de todo eso, es que la paga, que esto me da, es una paga personal, yo vengo acá, y todos los días, todos los martes y jueves, lo que hago es salirme del espacio típico, en el que yo me muevo, y algunos miércoles, y algunos miércoles, cuando tocan las, las charlas, extraordinarias, y me salgo completamente de lo que hago, porque es que yo me la paso en la universidad todo el día, yo trabajo en la de Antioquia, y todo es alrededor de lo que yo hago, y uno llega a la casa, y llega, y eventualmente, está pensando también en lo que hace, en cómo seguir haciendo ese tipo de cosas, y la intención es cambiar eso precisamente, y esa es la paga que yo recibo, en lo del porqué quiero, yo realmente lo que consigo con esto, es salirme de mi cotidianidad, y al salirme de mi cotidianidad, conectando con lo que es el título de la charla, logro una cosa que es muy importante, y que a mí me ha costado mucho, y que me sigue costando mucho, es aprender a escuchar a otra persona, a los que me conocen saben que soy bastante terco, saben que en general discuto mucho, en particular con Andrew, porque es igual de terco que yo, y haber venido acá, haber escuchado charlas, con las que estoy en total desacuerdo, en 20 mil cosas, pero ser capaz, de escuchar a la persona, y abrirme a la posibilidad de, es una de las grandes cosas, que yo se acabo con lo doy, porque a veces me ha tocado, en particular me pasa, cuando Andrew no está por alguna razón, y es que llegan unas charlas, de temas muy específicos, por decir algo de política, o religión, que son temas que obviamente, todos podremos entrar en discusiones rápido, pero es la posibilidad de escuchar a la persona, dentro de lo que cabe calmarse uno, porque empieza a subirse la temperatura, con comentarios que va a hacer la gente, y a partir de ahí, poder reflexionar sobre lo que uno piensa, o lo que uno cree en general, y a mí eso me ha, pues ha sido como una de esas pagas grandes, que yo he tenido con lo doy, y la segunda paga grande, que yo he tenido con lo doy, es aprender todo lo que uno no tiene, posibilidad de ver en un día normal, o en una posibilidad normal de tiempo, porque uno quisiera aprender 20 mil cosas, pero no hay tiempo, pero si hay mucha gente, que hace esas cosas, que uno quisiera aprender, y el hecho de venir acá, escuchar sobre eso, ya te da un poquitico más, de aprendizajes al respecto, y a partir de ahí, es donde yo digo, es que egoísta a morir, esa es mi paga del hoy, eso es lo que me trae aquí todos los martes, y bueno, la posibilidad de seguir aprendiendo, de todo, porque uno acá escucha, desde cómo sembrar, porque un desplazado, viene a enseñarte a sembrar semillas, hasta las construcciones que hay debajo, de la cultura antigua en Medellín, hasta cosas de política y religión, con las que uno puede no estar de acuerdo, entonces disfruto mucho de eso, y agradezco mucho, de hecho, que alguien haya abierto ese espacio, para que ese tipo de cosas, se empiecen a dar. Yo soy supermana para hablar en público, entonces cuando pueda confianza, voy a ir hablando, bueno, yo quiero empezar hablando, yo tomé unas noticas, pues como para tratar, de presionar la conversación, obviamente, estamos aquí al frente, hay que presionar, entonces todo como ligado al escucha, hay un tema, del que yo no, pues lo he hablado, pero por los laditos, y es el asunto de que lo doy, yo prefiero que se hable sin micrófono, yo leyendo algunos artículos ahí, que teníamos guardados, repasando unos artículos del escucha, creo que confirma, esa idea que yo tuve al principio, que era que fuera sin micrófono, me pasó este año, yo no recuerdo la charla, estaba muy llena, y yo pues cuando eso sucede, de pronto digo, bueno, si no, cuando hago la presentación, dije, pero si alguien no escucha, por favor me dicen, y sacamos el micrófono, y alguien que estaba aquí, en segunda fila, de una vez dijo, no, micrófono, yo, hey, pero no ha empezado, y ya están pidiendo micrófono, pues esperemos, esperemos que la cosa arranque, yo creo que era la mamá, del que estaba hablando, porque era una señora, que estaba como muy, quería mucho escucharlo, y, bueno, la idea de no hacerlo con micrófono, es que nos escuchen a nosotros, o escuchemos a la persona de acá, de verdad, sin filtro, eso por un lado, o sea, leer la voz, leer el tono, si, no hay que decir más, sin que pase por un cable, por un filtro, escuchar esa voz, obvio que eso es dentro de las posibilidades, obviamente a veces hay una fiesta en el club, obviamente a veces está lloviendo, y el techo suena mucho, obviamente a veces esto es muy grande, y la voz no abarca todo el espacio, pero siempre y cuando se pueda, lo doy es sin micrófono, y yo lo doy es sin micrófono, porque quiero, o quería que se oyera esa voz directa, desde acá, no es de atrás, no es de los lados, no, que a cada uno le llegue la onda sonora, como, como sale de la voz, cierto, con el timbre con el que sale, desde las cuerdas vocales, leyendo hoy un artículo muy bonito, que sacó Jimé, ¿cómo se llama ella? No, ya lo voy a buscar, yo lo tengo allí en el celular, está cargando, pero ella describe, esa relación de la escucha, como no algo unilateral, yo siento que eso es muy natural, pero, y eso lo que quiero es reflexionar al respecto, y es, no es algo pasivo para ninguno, ni para el que habla, y sobre todo, no para el que escucha tampoco, es algo bilateral, es un intercambio, que ahorita les hablo de un ejemplo, que decía en el artículo súper bonito, pero bueno, el asunto del micrófono, ese, empezando por ahí, es la dinámica, lo de hoy no hay micrófono, porque es esa idea, de que escuche la voz natural, entonces yo solo, o lo doy, solo saca micrófono, cuando es estrictamente necesario, no más, ojalá todas se fueran a hacer micrófono, sin micrófono, lo otro es que me parece que el micrófono, que creo que esa fue la primera, esta parece pues, pero la primera idea era, que aleja, o sea, pone a la persona en una posición privilegiada, por decirlo de alguna forma, o el que tiene el micrófono, casi que tiene el poder, o el que tiene la torcha ahí, y es el que manda la parada, el otro, el otro no se escucha, pero el del micrófono sí, entonces eso me molestó al principio, o me molestó no, eso era lo que quería, cuando creé lo doy, que no hubieran micrófonos, así como que no hubieran tarimas, así como que fuera en un bar, todos somos iguales, creo que lo del micrófono va por ese lado, me parece muy curioso también a veces, que, ustedes me escuchan bien, no, bueno, a veces no escuchan bien de allá, y se quedan allá, pero hay todo este espacio, cierto, pues, sí, a veces no hay sillas, sí, pero también uno se puede, a veces es el bar vacío, o, sí, con cinco, diez personas, y la gente es allá, y lo escucha, y se pueden, o sea, a veces es otra actitud frente al escucha, si quiero escuchar, pues también puedo hacer algo para escuchar, me puedo acercar, me puedo, y hay oradores que lo hacen, yo no les digo nada, pero hay oradores que, que invitan a que nos acojamos, hey, somos muy poquitos, vengan, hagamos la reunión acá, pero yo creo también que debería ser una actitud, desde el que escucha, hey, lo escucho bien, no acercar, además que nos escuchamos mejores que otros también, sí, o qué, entonces, bueno, no me llega bien la voz, acerquémonos, tal vez lo que quiero es invitar a ese, a ese escuchar la voz desde acá, no desde el micrófono, no desde, pues ni siquiera porque el micrófono no se oye, sino desde los parlantes, sí o no, desde atrás, desde ese, ese filtro, porque la voz así no, no crea, llega filtrado, y ahorita vamos a ligar con ese artículo, que a mí me parece una belleza es el tipo, es algo para agregar ahí, que cuando uno está ahí para detrás, en el computador, en el streaming, sí, sí se nota mucho que, que obviamente eso genera un problema, porque ese micrófono que hay, es muy bueno cogiendo todo el ruido exterior, no entiendo por qué, y la persona que está aquí al lado, lo coge como más pasito, entonces, aparte de todas esas cosas, tenemos a la calle 10 acá al lado, entonces, si hay un partido, o si hay, alguien haciendo una fiesta, en el bar del frente, todo eso queda ahí, y aunque a mí también me parece, que es más cercano el hecho, de estar hablando así, a veces me pongo a pensar, en la gente que está en el computador, viendo la charla, y digo, ¿qué estarán escuchando? ¿hasta dónde estarán escuchando, lo que queremos decir de verdad? o lo que la persona les quiere transmitir, y me preocupa un poquito, claro, también es una parte, vénganse para acá, pues si quieren estar en la charla, vengan, que tampoco es que sea un problema venir, hay gente que tendrá el problema, y preferirá no venir, obviamente, pues por múltiples razones, pero sí considero que el micrófono, hace al conferencista, una persona especial, dentro de la gente que está incluida, y lo digo porque daba muchas charlas, entonces se pone a la persona como allá encima, con el conocimiento máximo del tema que se está hablando, y eso hace que mucha gente que está en el público, no pregunte, al final, y eso pasa por ejemplo, sin ir muy lejos, aunque se hable sin micrófono, en clase, los estudiantes siguen al profesor al frente, y entonces piensan que todo lo que el profesor dice, prácticamente es ley, y no son capaces de preguntar, y cuestionar a la persona que está al frente, mucha gente lo toma como algo malo, no sé por qué, yo pienso que es más el cómo se pregunta, y cuál es la intención con la pregunta, yo creo que lo permite que eso sea más fluido, en muchos aspectos, por el hecho de ser acá, además sin micrófono. ¿Algo padre? ¿Le da la llamada? No, pues que lo malo del micrófono, no es solamente que la gente lo recibe, como haciendo un espacio mucho más grande, entre las dos personas, sino que el que va a hablar con el micrófono también, uno poner algo ahí, tener que meter la hoja ahí, para dársela así, eso ya cambia, para dejar un de las dos personas, ya. ¿Tienes que se oye? ¿Te saco el micrófono? No, no, no. No, no, pero si es verdad, o sea, y si no lo dijimos desde ahí, que esa es la cosa, o eso es lo que yo, con todo eso, toda esta tareita, pues como de leer un poco sobre el escucha, y es, es ese, o sea, es, que es muy difícil, como lo decía Esteban al principio, todavía le cuesta a uno mucho, y la tarea está en uno, tal vez reflexionar, y es que el escuchar y el hablar está, está lo mismo, o sea, es lo mismo, no, no son pasivos el uno o el otro, es lo mismo, son una, la misma cosa, cuando uno habla, alguien lo está escuchando, cuando alguien lo escucha, alguien lo está hablando, y hace parte de lo mismo, y bueno, y él, y sí, el micrófono también pone al que habla, en otra situación, no se va a expresar igual, como si no tuviera micrófono, sí, 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 pero yo creo que ni siquiera, porque hay gente que no le intimida, pero te pone en otra, te pone en otra gesticulación, te amarra una mano, ¿sí me entiendes?, es como que te pone una mano, en la espalda, y ya gesticulas con eso, y uno habla con el cuerpo también, sí, y uno habla con el cuerpo también, uno no solo escucha la voz, sino también, el escuchar también es, comprender, sí, toda la expresión, también ver, es escuchar, no sé, no sé, bueno, ¿quieres hablar de otro tema vos? ¿tienen algún tema? escucha bien, oye, tengo aquí una lista, se nos trajeron la lista, yo te la puse por la tarde, no, no, yo te la puse, no te la puse, no te la puse, no te la puse, no te la puse, ¿cuál es la razón, o, mis carpeñeros más raro, o mi madre compreñó, en la charla, bajada a uno, ¿no? Lito cinco pues, más bien, digo, que es que una pues, yo te voy a hablar en términos generales, y bueno, voy a coger aquí un temita, sí o qué, yo lo tenía como, el último, no, no, es el que sigue, sí o qué, no, y es, listo, voy a agarrar por ahí, y es, y es el escuchar a alguien desprevenido, sí o qué, eso te sorprende mucho, lo discutíamos, la otra vez con Cristo, y es llegar a, llegar desprevenido, escuchar a alguien, a mí me queda muy difícil, muy difícil, porque igual yo recibo los resúmenes, yo sí me tomo el trabajo de leerlo, me tomo el trabajo de programar, pues, aquí me tiene que leer todos los títulos, lo que yo me soñaba, como para el otro, pues, como el que viniera lo doy, es, es el llegar desprevenido, escuchar a algo, ni siquiera a alguien, porque no lo conoce, no es cierto, escuchar algo, y eso, cuando eso es así, uno se sorprende, un montón de veces, bien sea para bien, sea para mal, sea, pero la actitud, a la final es que uno lo escucha, le escucha el discurso, y bueno, no, no te gustó, pues bueno, decir por qué no, o sea, ahora leemos la discusión, mucha gente, muchos, pues no voy a decir, uno así en particular, pero, muchas, muchas, me han sorprendido, incluso con temas muy controversiales, para todo el mundo, cuando esa persona se sienta acá, y este lugar es vacío, porque lleno de sus prejuicios, no quisieron venir, y somos tres, cuatro personas oyéndolo, pues puta, el discurso de ese man es, es que uno lo, a uno lo pone a pensar, pues también, como en una, el punto de vista de él, es algo, que desde tus prejuicios, jamás hubiera reflexionado, jamás, pero cuando lo escuchaste, que vuelvo a lo de Esteban, es muy difícil, muy difícil, en nuestras conversaciones, cotidianas, pero cuando eso pasa, uno wow, y eso ha pasado, pues y ojalá me pudiera pasar más, porque, como repito, a mí me toca, lidiar un poco, pues, sé un poco, en principio, de qué se va a hablar, me gustaría no saberlo, yo tampoco, yo no soy capaz de hacer un top 5, la verdad, ya que lo pienso, es muy difícil, pero si voy más bien, como por ese lado, porque yo si llego desprevenido, cuando Andrew dice, que él si se toma la tarea, claramente yo no, yo no, aunque tengo acceso, a todos los resúmenes, a todas las charlas, que vaya, Andrew se encarga de eso, yo vengo muy juicioso acá, y le ayudo con todo, pero yo no leo, pues si acaso, cuando salen los afiches, sí, como para saber, pero no leo los resúmenes, no voy a decir mentiras, no leo los resúmenes, entonces yo si llego, como desprevenido, y si he tenido, la posibilidad, de unas charlas, que gratamente, me han sorprendido, también he llegado, con prejuicios, a muchas, de hecho, el año pasado, cuando fue, el año pasado, fue este año, que yo venía, pero es que yo venía, era pelear, yo venía a pelear, yo tenía clarísimo, y salí blavo, de la hija de puta, de la charla, pues yo salí blavo, de la charla, y sigo estando, en contra de muchas cosas, que se dieron ahí, en fin, pero, pero dentro, de toda esa discusión, y todo eso, yo bajo bravo, y bajo renegando, con Andrew, y caigo en cuenta, de cosas, como que, que hueva, pues, o sea, no tenía que haber llegado, tan predispuesto, ante las situaciones, y eso es lo que, decía ahorita, que me ayuda, como a, espacio lentico, vamos a aprender, de pronto, a no tener prejuicios, que de pronto, yo puedo estar equivocado, tan bien, o puedo estar equivocado, tan bien pues, entonces, a mí eso, es de esas cosas que, por las que yo vengo, prácticamente, porque voy a escuchar, una cosa que es completamente, diferente, que la, puedo tener una idea, al respecto, y simplemente, puedo llevarme una, completamente diferente, de lo que yo pensaba, y Jimé, ¿qué opinabas? ¿qué opinabas? ¿qué opinabas? ¿qué opinabas? ¿qué opinabas? no, tampoco puedo hacer así, un top 5, ni nada, pues, estoy de acuerdo con ellos, pues, lo que pasa es que, de lo que estábamos hablando, por la tarde, cuando uno, escuchar, no es lo mismo que oír, si uno está oyendo, no hay un ruido ahí, y lo está oyendo, pero si va a escuchar, ya solamente eso, hace que, uno lo haga subjetivo, entonces lo hace como desde, unos puntos de vista propios, y uno viene acá, y, solamente por venir a un bar, ya ahí hay una, pues, un contexto formado, de lo que va a ir, pero yo también, o sea, yo sí le hago los títulos, pero tampoco le hago los resumenes, yo la mayoría de las veces, llego a sorpresa, pero eso es vacuado, ¿por qué? Voy a sacarte los dos. No, porque a mí me gusta, uno viene porque quiere, no porque, dependiendo de quién va a hablar, entonces, la mayoría de los temas, y de las charlas, son súper bacanas, pues, porque uno está como, viendo todo lo que vaya a pasar, pero yo tenía aquí, por ejemplo, eso de desprender, es una cosa, es una cosa que uno, no, pues, qué pena, te escucho, te escucho, es reír, no, que siendo así, es una cosa que, que inclusive es un, o sea, yo porque lo disfruto, pero es una cosa que uno, nunca se obligaría a hacer, entre comillas, obligaría, pues, vos no vas a decir, todos los martes hay una charla, a la que yo voy a ir, sin saber de qué es, pues, vos no tenés ni idea, y vos decís, todos los martes yo voy a ir, y hay charlas en la ciudad, en muchísimos espacios de la ciudad, hay charlas, y vos decís, ¿de qué es la charla? Pues, lo primero que te pregunta, de hecho, todo el mundo, va a decir una charla, ¿de qué? Pues, ¿sobre qué es la charla? Cuando me preguntan eso, tengo que voltear a buscar un afiche, por lo menos para decir el título, y yo rara vez miro los afiches, yo los pego en la oficina, y se acabó el problema, para que lo mire la gente que pasa, no lo miro ni yo, pues, pero es eso, es tomarse la tarea, de decir, yo voy a ir todos los martes y jueves, a una charla, pero no sé de qué. Yo creo que me lo podría como, o sea, no se nos tiene la expectativa, es brutal, no se nos gusta en la charla, es decir, es una peli, no se nos dice el director, nunca iba al teatro, ir a un concierto, en un bar que no, no sé, solo acompañado, hacer una cita en Tinder, pues, todo lo que nos ha ayudado, pues, tan solo no fuiste, no, pero todo lo que nos tiene expectativa, es una nota, pues, de la final, vos llegas aquí, no estás esperando nada, ni bueno ni mal, no basta, pues, y obviamente, no todos están como en la misma posición, de poderse inventar, pero cuando uno descubre, que inventar es una nota, ir a expo, charla, cine, viajar, pues, que se le hable a uno, es un lugar súper diferente, y el solo hecho que sea algo diferente, ya lo vas a disfrutar, pues, es como que, no, 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 ese asunto, para mí ese asunto ahí, es, es clave, y también, pues, era como la idea al principio, se volvió clave también con el tiempo, y es, esa, ese, ese ir a escuchar a alguien sin, sin saber qué pasa, eso era como, yo conozco gente que viene a veces, y no sabe qué, qué va a pasar acá, es más, a veces vienen y resulta que lo estamos haciendo en otro lado, en ese día, porque también pasa, sí o qué, pero ese, ese, tal vez esa es como la tarea, ese, porque cuando uno lo hace así, esos prejuicios se van para la puta mierda, y uno, y uno a la final escucha, y, y, y genera otro montón de cosas, pues, puede que no te guste, y está bien que no te guste, pero te tomaste la tarea de escuchar, como pasa, que a mí me gusta ese ejemplo de las películas, o sea, para ir a cine, si incluso la escogiste, y fuiste y no te gustó, pues, pero acá, está abierto, si quieres venir, si no quieres, no, pues no tienes que pagar boleta, nada, también es como esa invitación, a que la gente, escuche al otro, en su video raro, pues como, hoy, gracias por venir, sí o qué, sí, porque es eso, es escuchar el video de otro ahí, y el cuento de otro, a él, y eso generará, y voy a ligar con la siguiente, que es, que es lo que a mí me gusta, que Esteban ya lo dijo también, o ya inició esa parte, y es una cosa fundamental también de escuchar, y que me ha pasado a mí en lo de hoy, y es ese generar preguntas en ámbitos, o en cosas que uno jamás se hubiera preguntado, o sea, jamás, aquí ha venido gente con temas, que yo creo que yo nunca hubiera buscado en el diccionario, ni en ningún lado, y eso, escuchar esas charlas, y esas pasiones, y esas expresiones, eso lo afecta a uno, que también vuelvo ahorita al artículo, y eso es como, no es algo unilateral, eso, cuando uno escucha, o cuando uno habla, es una afectación mutua, y ese, esos temas, que generan nuevas preguntas, yo creo que son más valiosos, también, que cualquiera, pues, escuchar un tema, del que uno dice, que pereza, de pronto en otro ámbito, o de un tema que uno dice, we puta, a mí eso no me gusta, bueno, y ahí voy a hacer la, la cuña, lo que empezamos a hacer nosotros, desde el 2015, en esa primera reunión, de qué hacemos al principio de año, o tal vez la única, pues, qué hacemos en el año, y de ahí ya, medio nos reunimos, pero en esa reunión de ideas, esa lluvia de ideas, del principio de año, a principios del 2015, se salió la idea, de no decirle a nadie, que no, desde el 2015, a nadie se le dice, que no lo doy, porque quiero, al menos una vez, fue la conclusión después, eso fue este año, pues, como que listo, le damos al menos, una vez, del espacio, pero, igual, nadie lo ha pedido, dos veces así, tan radical, pero, pero llevamos un año, y medio largo, ya casi dos años, donde a nadie, se le dice que no, es decir, nosotros, tromamos la postura, y le agradezco, al equipo de hoy, de ahora, y al anterior, y no es el anterior, sí que nadie, sí o qué, al equipo de hoy, que siempre ha estado, esa idea, de no digamos, que no, pues, quién soy yo, y quiénes somos nosotros, para decir qué sí, y qué no, o sea, caemos en el mismo error, de la academia, caemos en el mismo error, de la educación, entonces, se le abrió la puerta a todos, entonces, no asumimos escucharlos, escucharlos, a todos, y eso, fue puta, eso ha traído, un montón de preguntas, y un montón de cosas, que uno jamás esperaba, sobre temas, que incluso, yo, tenía, tengo, y tenía la tara, de no, y que en otro momento, les dije que no, y eso ha sido súper bonito, esa experiencia, sí, yo agradezco esa reunión, muchísimo, que, que, me hayan convencido, y yo me haya convencido, también, de que el camino era, no, que todo sale, no, sin filtro, o sea, no hay filtro, quién va a filtrar nada, el espacio filtra, que era el experimento inicial, también, o sea, yo iba a encontrar, tenía mis contradicciones, al principio, y no me había dado cuenta, y no, este espacio, pararse acá, a hablar, frente a ustedes, de un tema, que uno no sabe, al menos, nos obliga a leer, y a, y a tener aquí, unas preguntas, que yo sí hice la tarea, para hablarles a ustedes, al menos una hora, al menos, hacer una reflexión, alrededor de algo, pues, es cierto, entonces, entonces, gracias a esa reunión, bueno, es eso, la reflexión, que quería dejar, en esa parte, al menos yo, es ese, esa generación, de preguntas, frente a temas, que nunca van, nunca los van a rodear, si uno se encierra, en su mundo, esas preguntas, nunca le van a llegar, y como nos decían, cuando chiquitos, y como lo dicen, ahora para los niños, pero que no lo cumplen, las preguntas, son más importantes, que las respuestas, si fuera así, no les evaluarían, todo el tiempo, como les evalúan, ¿sí? Algo más, salme, 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 dale, pues, me llamó mucho la atención, y no sabía, que inicialmente, hacían una curaduría, de temas, y, pues, me parece, como público, Bajano, pues, primero, que lo hayan abierto, ¿no? A lo que la gente, tiene para decirse, porque, es coherente, con el título, pues, como el, cuento, que no es porque quiero, que quiera dar, lo que quiero dar, es como que, muy lófano, darle la oportunidad, pero, comprendo también, que en algún momento, tuvieran, como, güey, no, tampoco, pues, o quien sabe, de dónde está la responsabilidad, de ciertos temas, y, pues, como esa preocupación, pero, como yo, pues, pensando en eso, me gustaría saber, si es posible, pues, ya metiéndome, muy en, en el grupo de ustedes, pues, como, ¿cuáles eran ese tipo de charlas, o temáticas, que, rechazaban? Yo, yo iba a decir, que me salvaron, y yo, yo los voy a salvar a ellos, que era yo, era yo, era yo, sí, pues, cuando yo empecé, lo doy, yo empecé solo, pues, solo con la ayuda de Cali Nueva, y yo empecé con una idea, y a veces me ofrecían, como temas de publicidad, y yo odio la publicidad, pues, siendo sincero, y odio ciertos temas de, por ejemplo, temas, no quería conflictos tampoco con religión, con política, pues, o hacer proselitismo político, lo doy, que se me escapara un tema, tal vez evitando eso, no, porque no pensara, pero cuando llegan ya otras personas al espacio, como fue Manu, y fue Andrés, y fue Mari, y después Jimé, y ahora Esteban, y se arman esas discusiones de todo, y, 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 pues, la verdad es que iba en contra de lo que, o sea, que estaba cayendo en lo mismo, yo, y se empie... Ah, ¿cómo? ...la cucharada ahí, como apoyando un poquito eso, y lo otro que pasaba, es que cuando él no estaba seguro, de qué tan verídico podía ser lo que la persona, que podía contar, que no tuviera un fundamento, sino que, o una hipótesis de algo que uno dice, bueno, tengo de dónde se toca, puede ser como qué, no venías que las pirámides en el extraterrestre, que es porque me lo vi en el documentario, un discurso de hoy, él nos consultaba a todos, y nos, ahí sí le díamos el resumen todos, y vamos a poderle ayudar a saber qué, sí, sí, como, bueno, ahí era la mitad por la que entramos del parte de la curaduría. Pero eso, pero eso todavía se hace, o sea, la curaduría en primer grado se quitó, pensando precisamente en abrir el espacio, porque el nombre lo da, pero la conclusión a la que llegamos es que hay una curaduría en segundo grado, y la curaduría en segundo grado, lo que Ando decía, que si una persona tiene una segunda, charla, y nosotros de pronto vemos que el tema no es un tema que, que esté fundamentado, por decirlo así, sí hay una curaduría ahí, si entramos a un punto de curaduría. Andrew todavía de hecho lo que hace es, que de hecho pasó este año con la charla, es que cuando él ve un tema particular, nos consulta, y además de eso se reúne antes con la persona, se reúne, después se toman un café, pero yo me reúno si me encierne ahí, hay mucha gente que se siente también como nerviosa, cuando hay un problema de certeza con lo que puede ser la charla, y son charlas pues que de entrada uno sabe que son conflictivas, a veces me piden pues como para redondear ahí pues la respuesta, yo creo que el asunto también, y es que esto es un experimento desde el principio, pues yo empecé con esto, y el experimento aprendí un montón de cosas también, y en un momento también dejé ir, por ejemplo esa responsabilidad que yo sentía, en esos momentos como de que la charla tuviera cierta calidad, o fuera cierto personaje, yo eso ya lo dejé ir, ya me importa un culo, yo ya tengo en la cabeza que es que pararse aquí, tiene una responsabilidad, y creería que es una responsabilidad más grande que la academia, porque en la academia uno siempre le habla a los mismos, con los mismos, entonces boala fija, pero aquí uno le da una cualquiera, y cualquiera puede llegar y ¡clam!, y de hecho no lo quiero tomar como claro, no, cualquiera puede aportar también, y que ampliemos la cosa, pero eso requiere una responsabilidad, ¿sí o no?, natural, entonces tal vez eso también me estaba diciendo como, pararse, ¿por qué estás cortando gente? ¿qué es? Y ahí tengo otra pregunta, y es cuando uno lee la definición de qué es todo lo que quiero, pues no me la sé literalmente, pues textualmente, pero díselo así como, bueno, algo de divulgación científica, o bueno, o no, científica no dice, científica no debe decir, no dice para compartir tus proyectos, gustos, pasiones, pasiones, o sea, si dice, redacto ampliado todo eso, ¿pero siempre ha sido lindo? Sí, porque bueno, tengo un recuerdo, puede ser que tengo un mal, tengo un mal a la comprensión lectora, pero, pero como que, pero como que, digamos uno se pone muchas veces como, hey, que no te voy a dar una charla, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿en qué parte estoy de lo que es todo lo que quiero? ¿Sí o qué? Y pasa mucho. Y pasa mucho, porque uno dice, ¿y qué no estábamos a compartir, pues, ciertas cosas que no sabe, o que uno, que ya llegaba a descubrir, cualquier cosa? Entonces, como que, uno dice, listo, o yo decía, tengo que volver a leer, como, bueno, en esta parte de mi historia, y pues, como en esta parte, no doy ahí, entonces, me voy más como por, disgustos, por ejemplo, pues, en esta parte como, compartir los gustos, que es una cosa súper íntima, una mirada, subjetiva de las cosas, y no tienen necesariamente un fundamento, teórico, teórico, entonces, como que ahí, que, pues, no, como te acabo de decir, o sea, en ese momento a todos se les dice que sí, o sea, no hay ningún problema, podríamos redactar eso, diciendo, no pasiones, no, a todos se les dice que sí, podría ser una opción. Pues, porque la pasión de una persona puede ser, es hablar de extraterrestres, o de ellos, pero también está bienvenido, es que, es que no, no, o sea, es que las palabras esas que están de pronto ahí en la descripción, no hay que tomarlas literales, como están ahí, como para ver a dónde encaja, o sea, lo doy porque quiero, es un espacio que se le abre a cualquier persona, que venga a contar, lo que quiere contarle a la gente, y ahí en adelante, puede ser pasión, puede ser tu trabajo, puede ser una experiencia, lo que vos querás, o sea, no se cierra, a lo que está escrito ahí, y por eso se le dice sí a todo, además, porque no es, o sea, no tienes que ser, si quieres venir a hablar, de por qué las bombas atómicas son malas, no tienes que ser una física nuclear, para venir a dar la charla, pues los puedes tomar la charla de las bombas atómicas son malas, desde el punto de vista de ecológicamente, cuántas matas se van a matar, en esa tarea, en ese ejercicio, las condiciones las hemos tratado, yo las he tratado de reducir también al mínimo, y es, lo doy, que a ti te toco, son dos condiciones básicas, o sea, máximo una hora, si me estamos pasando, me dicen, pues porque, que pereza, pues también nos cansa algunos, oír el discurso una hora, y queremos ya que el bar funcione, y lenguaje para todo público, porque la idea es también que hablemos entre todos, no que hablemos, ah, yo le estoy hablando a este grupito, pues como pasa en la cadena, entonces también es como, que hagan ese ejercicio de hablarle a todo el mundo, pero además de eso, yo podría decir que hay otras cosas que yo hago, y es, cuando siento que la charla puede volverse algo publicitario, advierto, ey, pilas, recordar que este espacio no es, pero es una advertencia, ni siquiera, ni siquiera es condición, ni siquiera yo, me aseguro de que lo vayan a hacer así, que tal vez eso también se lo ha ganado, lo doy solo, pero si hago la advertencia, cuando siento que puede ser algo publicitario, por ejemplo, cuando vinieron los de Decada, los de los juguitos, yo a ellos les dije, bien, pero recuerden que es un espacio, no para hacerle publicidad a Decada, hablen de su historia, pues es un espacio para comunicar, pues lo que ustedes han hecho, la publicidad es añadidura, pues ahí, sí o qué, no les voy a prohibir que digan Decada, pues, ni mucho menos, pues, o que traigan un pendón aquí, Decada, no, no se trata de eso, pero que la charla no se pueda decir Decada es lo mejor del mundo, no, pues, también contar tu proceso, que eso a lo mejor a alguien que está en otro proceso, le puede servir, sí o qué, y darle la libertad de que te pregunte lo que sea el proceso, yo me aseguro, o sea, esa, sí, no me aseguro, esa advertencia que yo hago es como, tal vez una tercera condición, pero del resto, lo que se les ocurra, bienvenido, sí o qué, algo más, por lo menos por una primera vez, por lo menos por la primera vez, nadie le promete la segunda, bueno, voy a explicar eso, y es que hubo una charla particular, la primera vez fue difícil para todos, y para agregarlo al escucha, todos llegamos prevenidos, el tema era un poco esotérico, no, era esotérico en todos, era un poco, yo no estaba, pero yo escuché, yo no estuve ese día, pero hice la tarea de escucharla por stream, o sea, la escuché toda, o lo que quedó, porque en esos tiempos era también lo que quedó de la charla, me sorprendió la dificultad, y creo que eso, anidando ya con el escucha, eso va en el escucha, me sorprendió la incapacidad del público para refutar, se veía o se sentía desde las preguntas que todo el público le quería refutar lo que él estaba diciendo, pero ninguno era capaz, y ahí quiero conectar también con el artículo que mandó, oye, que es esa relación, yo creo que ya lo puedo decir, cierto, había un ejemplo ahí de la, del sexo entre las amebas, que las amebas se juntan y se combinan, y comparada con el escucha, y ella decía, es que el escucha no lo puedo comparar con el sexo de los humanos, porque el sexo de los humanos el hombre le deja a la mujer algo, en las amebas se empiezan a revolver todo el material, y se parten, entonces es muy bonito eso, porque eso es el escucha y el habla, lo que ella dice es una relación donde yo doy pero también me queda, no solo es un punto allá y un punto acá, entonces hablando de esa charla era muy complicado, cuando alguien, primero el primer error que me pareció a mi todos, estábamos prevenidos, yo creo que incluso cuando lo vi, que es que eso es muy difícil, eso no es fácil, yo decía, ¿qué? era sobre fantasmas, pero, ¿cómo era que? No, era como una especie de creencia, de teoría, de la reencarnación, de cuáles son los procesos que tenemos en la vida para llegar hasta el cielo, cosas por el estilo, y entonces era una teoría completa pues lo que él nos estaba explicando. Y él decía que era cierto, cuando le respondió, no esto es cierto porque está en el libro de los muertos, ya es cierto, ya sí, así literal, o sea, y la única pregunta ya que lo cuestiona es al final Esteban, que le hace la pregunta contundente, pero a mí me sorprendió porque ninguno fue capaz, y yo creo que ahí es donde fallamos en el ejercicio de escuchar bien, para poder refutar bien, ese artículo, es que yo creo que lo voy a colgar para que todo el mundo lo lea, está en inglés pues, pero ese artículo es una hermosura, porque es no solo escuchar bien, para poder refutar bien, ese fue puta de allá, que me está llegando, con todo esto, pero yo también quedo ahí para allá, pues como, porque él también estaba prevenido, él cualquier pregunta ya tenía su respuesta armada, entonces también era una tarea, es una tarea también de él, es una tarea de todos, que es súper complicada, ¿sí o qué? Yo ahí sí quiero decir que, ¿an 10 minutos? Yo ahí sí quiero decir que realmente no, o sea, no se trata, lo que decía Andu, es que hay una responsabilidad de la persona que se para acá, es una responsabilidad importante, es una responsabilidad del público ante lo que escucha también, y yo no creo que uno deba refutar necesariamente lo que está exponiendo la otra persona, más si es una cuestión de creencias, pero sí creo que se puede ser crítico al respecto, o sea, no se trata de decirle, usted está equivocado, sino decirle, mira, sabes qué, dentro de tu argumento, yo encuentro esto, que no me cuadra, y tratar como de que la discusión sea para los dos lados, y eso lleva a lo que decía Andu, que también la persona que se para acá, como no se está parando con un público específico, sino con un público general, se está arriesgando, arriesgando de buena manera, a que haya alguien en el público que sepa más que esa persona, y entonces en ese momento, en el que vos encontrás, en este caso particular, una persona exponiéndote una teoría basada en un libro, unas creencias de fe, yo particularmente, una persona de ciencia, entonces, yo no es que haya cogido la pregunta contundente, sino que dentro de su argumento, él dijo algo particular, con lo cual yo no estaba de acuerdo, yo le dije, tenemos evidencia de que eso no es así, pero no se trata de refutarle, sino de decirle, vení, con esta evidencia que tenemos, cuál es la opinión de tu teoría al respecto, pues, porque también es una cosa de respeto con la otra persona, tampoco hay que decirles que están equivocados, o simplemente de enriquecer la conversación con la discusión. Pues seguimos siendo profesores de la academia, es que hay que estar allá diciendo otras cosas. y no, yo creo que eso viene desde mi infancia, el tedio con la academia, y de todos, pues, es un camino, es un trayecto muy, muy rígido para todos, muy, pues, es demasiado rígido, y ya uno, en la posición que yo estoy ahora, que soy de profesor, tal vez reflexione un poco más sobre eso, y, y, no, y los puntos son todos, o sea, la academia para mí está muy mal a todos los niveles, en todos los niveles, el que más me molesta es un examen estandarizado, ese es el que yo creo que más me molesta, porque mata, mata muchas iniciativas, creativas y distintas, de hace muchos años, el examen estandarizado, a todos los niveles, porque, en este momento, yo no sé si saben, ya hay examen estandarizado, en quinto, noveno y once, o sea, ya ni quieras el de once, las pruebas, a ver, ya hay en quinto, o sea, ya te controlan toda, y ese es el problema más grave para mí, y hay un examen de la carrera también, creo, y si, el ECA, pero, si, eso es lo que más me ha, me ha golpeado, pero además, pues, de todo, casi todo, el espacio, el decirte, el que dicen los estudiantes, ¿para qué me sirve? No sabes, no sabes el futuro, no sabes, pues no sabes para qué te sirve, a lo mejor el futuro tuyo cambia, y terminas, como yo, que empecé de físico, y terminé de socio en bar, pues, así de simple, pues, como llevándolo así a, o sea, no, no sabe dónde va a caer, y uno está por allá con esa seguridad, eh, pero esto para qué me sirve, y no escucha nada, y esta clase es un relleno, que esa palabra, en este día la vi también, de puta, puede que sí, pero puede que no, no sabes, o sea, el problema está en que uno no conoce el futuro, y la educación cree que conoce el futuro, y eso es muy grave, ¿sí o qué? eso viene como por el lado de decir, pues, que es una pregunta con la que yo también encontré una respuesta, es, a vos te dicen, por ejemplo, en todo el colegio te dicen, es que te tenemos que enseñar lo básico para la vida, y a dónde está marcada esa línea de qué es lo básico, o sea, lo básico es saber leer, y saber una arismática básica, lo básico incluiría la parte de biología, cómo, o sea, a dónde empezaba a marcar esas líneas, y la universidad es lo mismo, la universidad, a vos te dicen, vos pasas por la universidad, y tenés que ver estos cursos, porque estos son los cursos que vos necesitas para ser un buen profesional, si en principio los que ya pasaron por la carrera te dicen, bueno, sí, es normal, tienes que aprender todo esto, pero eso viene de atrás, que ya te lo dijeron a vos también, y entonces vos ya lo estás repitiendo, será que se pueden sacar ciertas cosas de lo que está ahí, que consideramos básico, y seguiría siendo la gente igual de buena profesional, o sea, saldrían mejores del colegio, si en vez de colocarlos con unos temas básicos particulares, que nosotros consideramos son los básicos, simplemente les decimos, vea, usted, para ser una persona de sociedad, en principio debería saber eso, hágale, y entonces vos te vas yendo por lo que te va gustando, y vas desarrollando tus habilidades, etcétera, pero realmente no está formulado de esa manera, todas las cosas que están haciendo en este momento, realmente te dicen, usted tiene que saber social, usted tiene que saber historias, usted tiene que saber matemáticas, usted tiene que saber biología, usted tiene que saber, yo no sé, o sea, a Jimena de pronto le habrán enseñado en el colegio, a sacar el logaritmo en base 2, y seguro que le pregunto ahorita, que es eso, y me pega tres patadas, pues, no me lo enseñaron, o no se lo enseñaron, a mí sí, entonces, ¿a dónde está la línea de qué es lo básico? A Jimena le gusta mucho pintar, pues, yo todavía para pintar en el tablero una persona, hago dos rayitas para los lados, un palito, dos rayitas, y una bolita, que Jimena lo pintará mejor, entonces, lo básico dependerá, no solamente, de que uno no sabe el futuro, sino de como lo que quiera la persona, la persona de pronto quiere una cosa diferente, y de pronto lo básico para esa persona es diferente. Yo quiero terminar con mi lista, porque la hice, voy a hacer tres cosas rápidas ahí, y hablamos otro momentico, cuéntanos lo de los árboles. Listo, no, cuéntanos lo de los árboles. No lo puedo contar, porque yo no entendí qué fue lo que pasó. ¿La charla de Té? Sí. ¿Usted lo entendió? Bueno, número uno, las nuevas tecnologías, yo creo que hay que tener mucho cuidado, creo que no nos están dejando escuchar, y yo caigo en eso, me meto en eso, yo lo doy, me tomo ese espacio para tratar de dejarlo, o sea, yo al principio, porque tenemos que hacer una tareita, de lo doy, de montar la fotografía, pues como responsabilidad también, con la charla y con el asunto, hay unos minutos donde nos metemos ahí en redes, rápidos, a tratar de evacuar eso, pero de resto me tomo la tarea de no responder celular, de guardarlo, de ponerlo en silencio, etcétera. Pero me pasa mucho en mi vida cotidiana, y estoy tratando de hacerme consciente de él, y es cuando estamos en una mesa, y estamos hablando, y uno va al celular, y nos está quitando ese espacio de escuchar de verdad, a los que estamos ahí, es decir, dejamos de estar ahí, como decía también ese artículo que mandó Jimmy, dejamos de estar ahí de verdad, o sea, dejamos de escuchar de verdad, y dejamos de recibir esa parte del otro, que nos lo está dando, que puede ser una bobonada, puede ser que no, pero es una parte de él que nos está llegando, y la estamos ignorando, entonces yo creo que ahí hay que tenerse un llamado, pues también de atención a ese respecto. lo otro es el ambiente que genera Lodoy, a mí me ha sorprendido mucho, porque he tenido personajes acá, que los he escuchado en otros ambientes, y se los aseguro, como se expresan acá, no se expresan en otro lado, y para mí eso es un logro de Lodoy, lo quería decir, yo he visto gente muy formal, que aquí se saca las vestiduras, y eso nos ha llevado a escuchar, tal vez las mismas cosas, pero les aseguro que de otra forma, de otra forma completamente distinta, y eso es muy bonito de Lodoy, cuando una personalidad, alguien la invita, porque no siempre soy yo, aunque lo he hecho, pero muchas veces también es que alguien le dice, alguien lo invita a hablar en Lodoy, esa persona acepta, y está acá, y a lo bien, su forma de expresarse, es muy libre, porque es que esto es, o sea, estamos en un bar, no estamos en un salón blanco, no estamos con un micrófono, y vuelvo al principio, con unas gradas llenas de estudiantes, o sea, este ámbito saca algo también extra, de la gente, y a mí no me suena muy bien, pero yo cada que hablo acá, es demasiado distinto a lo que yo, cada vez más parecido, brincándome, la formalidad de la academia, pero les aseguro que nunca es lo mismo, hablar acá es muy distinto, es muy libre, y lo último que quería decir también, y no lo último que vamos a decir, porque nos vamos a robar unos minutos, de Juan, es que lo que le emociona a uno también, y lo que, o esa preguntita que me hacen a mí, ¿qué esperas de lo de hoy? y dice, no, nada, pues, seguir con lo, o sea, que lo doy siga, porque ni siquiera es que, yo creo que ya ni siquiera es que yo lo siga, que lo doy siga, o sea, yo, mi sueño tal vez es que, yo me muere, y eso siga ahí, porque alguien decidió, qué chingada es que sigamos, entonces en esa medida, como, y lo que falta por escuchar, lo que falta, porque la gente venga callable, porque los temas son infinitos, los gustos son infinitos, las personas somos infinitas, y bueno, anudando ahí con otra cosa, que me preguntan mucho, parce, yo quiero hablar, pero es que ya hablaron de esto, o con lo que preguntabas, que me pasa mucho es, ah, yo quiero hablar, pero es que no tengo de qué hablar, de puta, o sea, para mí, no hay pregunta más triste que esa, pero más triste no es de, desde que en realidad no tenga que hablar, que eso es absurdo, sino que piense que no tiene de qué hablar, porque todos tenemos de qué hablar, todos tenemos gustos, todos tenemos pasiones, todos hemos estudiado algo, y todos algo nos gusta, entonces en esa medida, todos tenemos algo de qué hablar, y entonces como quitar ese, quítense esa, esa cosa que les ha dictado la academia, de que yo no tengo de qué hablar, de una puta mierda, todos tenemos de qué hablar, parce, si es la verdad, todos tenemos de qué hablar, es una pregunta, ¿y si no pasa para estudiar? ¿qué es como la, ah, bueno, sí, porque esa es otra cosa, yo me obligo a estudiar para hablar, voy a hablar de esto, y me obligo, porque es un tema que me gusta, como hoy, hey, hablemos del Eino, y les vamos a hablar del Escucha, pues al menos, le damos un poquito, que ahorita sí traje el libro también, y me lo va a gastar, si, o que como busquemos un poquito, de lo que la gente ha hablado del Escucha, que es el artículo que hemos hablado, y hay otros más que se nos pasaron, pero, pero sí, como ese, ese no tengo de qué hablar, no, y ya se me fue la paloma, y ya los puedo leer, salen, lo de la comunicación entre los árboles, pero no voy a hablar del proceso químico, porque no lo entiendo, es una TED que vimos ahí, en esta semana, no recuerdo el nombre de ella, también se las puedo pasar, pues igual la rote ahí, en el portal de Facebook, y es la comunicación entre los árboles, y es ese prejuicio que todos tenemos, de que los árboles solo se comunican, por su parte superior, y hay una chica desde muy pequeña, una señora ya, lleva 30 años investigando, y se metió por el culo toda la academia, porque nadie le creía, y resulta que los árboles, su comunicación más importante, es por la raíz, es por el subsuelo, no solo se comunican desde, no, se protegen, hay árboles mal, se reconoce, o sea, lo que ella había descubierto, es que se reconocen, se reconocen en especies, ella sabe cuál es su especie, y a esa especie, le manda más información, o más nutrición, puede ser, bueno, nutrientes, etcétera, pero hablando desde el proceso del escucha, es como lo de la neva, es porque también el joven, tiene la habilidad de atrapar más las cosas, y procesarlas más rápido, y también devuelve, es ese proceso del escucha, que tal vez es algo de lo que yo aprendí, escuchándolo, o sigue escuchando y leyendo, sobre el tema, es, no, no, no puede ser un proceso de acá para allá, y eso lo tendríamos que dejar, sobre todo, y para conectar con el momento que estamos viviendo, no puede ser con prejuicios, no puede ser con, o sea, es un toma y dame, constante, es tú y yo, y este lleva es una parte de mí, me lleva una parte de ti, y etcétera, etcétera, que se nos, lo estamos dejando a un lado también, ¿sí? algo más, para agregar, voy a leer el libro, pues, nada, le digas, qué miedo, nada, algo más, algo más, pero, pues, me parece, un material, pero, el que yo creo es, de los proyectos más chingados, del que más quiero, y me siento, o sea, me parece, súper, es de verdad, el que te formulará, tú no eres la amiga Marta, si puedes, también, me escucho, amor alante, que venga, cinco años, y después, salud, 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 que lata con, con ventana, no, 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 escucho el ching, en general, a ver, bueno, yo quería, compartirles algo, y los que me conocen saben que me encanta, a veces uno habla aquí de un tema, a veces alguien habla de un tema, a veces discutimos de un tema y yo estoy leyendo un libro o estoy buscando, yo no sé por qué, me cae información relacionada, eso tal vez es otra cosa de lo doy, cuando uno escucha uno empieza a relacionar cosas con cosas que no se imaginaba y algún día me compartieron este libro, Mariana Matija, la de Cualquier Cositas Cariño, que es un libro hermoso y recomendado para todos, más cortico que lo de la paz, porque hay unos que me interesa, a mí también, es de Nuxi Ordin y se llama La Utilidad de lo Inútil, que podría hacerlo hoy porque quiero, la utilidad de lo inútil, y hay dos párrafos que quiero leer, el primero, porque él habla algo ahí pequeño, pero que me encantó sobre él, escúcheme, y en ese momento que habíamos pensado en esta charla, me lo encontré y dice así, perdón ahí le doy una espalda, en efecto, quien está seguro de poseer la verdad, no necesita ya buscarla, no siente ya la necesidad de dialogar, de escuchar al otro, de confrontarse de manera auténtica con la variedad de lo múltiple, solo quien ama la verdad puede buscarla de continuo, esta es la razón por la cual la duda no es enemiga de la verdad, sino un estímulo constante para buscarla, solo cuando se cree verdaderamente en la verdad, se sabe que el único modo de mantenerla siempre viva, es ponerla continuamente en duda, y sin la negación de la verdad absoluta, no puede haber espacio para la tolerancia, ese es el primero que les tenía ahí, y por último, que este me encantó porque es que lo da, sí, pues súper bien, escucho ni verás, pero hay algo más, solo el saber puede desafiar una vez más las leyes del mercado, yo puedo poner en común con nosotros mis conocimientos sin empobrecerme, puedo enseñar a un alumno la teoría de la relatividad, o leer junto a él una página de Montaigne, dando vida al milagro de un proceso virtuoso, en el que se enriquece al mismo tiempo, quien lo da y quien lo recibe, eso era lo que quería leer, y bueno cerramos, o si alguien tiene alguna pregunta ahí, o comentario, si me escucharon, nada, nada, felicitaciones, invitamos al otro mes que esto sigue, esto no para, sino que, cinco años y un mes, el próximo mes viene, la serie documental transmedia, Mi Casa My Home, Oscar Molina y Brenda, de puta, es Teineke, y lanzamiento en Colombia, del libro, una manera de entrar, uy, yo me tragué todo eso, no, esta es la que sigue, espere, lanzamiento en Colombia, del manual para viajeros del, en LSD, y viene, lisérgicos, arroba lisérgicos, él se quiso, poner por sus cerdónimos, él es psicólogo, psicoanalista y escritor, muchas gracias a todos, si no les llegó el tarrito, de estar por ahí, y hoy hay música de Calle 9, y gracias a Calle 9, por siempre, el día de la fiesta,